Los Ángeles, Estados Unidos, la superestrella de la NBA, LeBron James, ha decidido firmar un contrato por los próximos cuatro años con Los Ángeles Lakers, a razón de 154 millones de dólares, comunicó este domingo su agencia Clutch Sports Group. El superfichaje de las taoyastro de los Cleveland Cavaliers significa que el cuatro veces declarado mejor jugador de la NBA, quien ha disputado las últimas ocho finales, ingresará en una de las franquicias más prestigiosas de la liga, donde previamente destacaron leyendas como Kobe Bryant y Magic Johnson. LeBron James Los Cavaliers también intentaron mantener a LeBron, según varios informes, hablando por teléfono con el segundos después de la medianoche del domingo, cuando se abrió el período de la agencia libre. LeBron James LeBron James LeBron James LeBron James LeBron James